¿Qué es este donut? Te lo explico en este vídeo. Fíjate en el sonido. En esta un sonido mucho más fuerte y en esta mucho más amortiguado. Esta es la función de esta espuma amortiguada que viene con la mesa Predator. Un pequeño detalle que hace absorber todo el sonido de las bolas cuando caen en la tronera. En esta de aquí, que es la que tiene la espuma dentro, solo hace ruido al golpear la parte trasera de la tronera, pero rápidamente el sonido queda absorbido. En cambio en esta, que no tiene nada, el sonido es mucho más brusco. ¿Y este agujero de en medio para qué sirve? En la tronera también hay otro agujero. Esto es porque las bolas acumulan suciedad y tiza a medida que vas jugando. Si no hubiera este agujero, esta suciedad estaría dentro de la tronera y haría que las bolas se queden todavía más sucias. El agujero es para que se caiga toda la tiza acumulada.